Si hubiera tenido horizontal, no hubiéramos escuchado, no sé mejor que aquí. Pero bueno, ha costado, pero ahí está. Una alegría y una anécdota para el concurso. Muy bien, además te estoy haciendo el video, porque así después te subo a YouTube y nos hacemos famosos los dos, el contacto ese con Vertical Horizontal, que casi no te escuchaba, casi no te escuchaba qué trabajo me dio. Pero bueno, al final ahí salió. Muchísimas gracias por el contacto y bueno, a divertirse que recién empezó. Pinta lindo este concurso, ¿eh? Cambio para ti, a 7 Alfa Hotel Alfa, a 4 Delta Eco. Pues el Eco Alfa 4 Delta Eco, Eco Alfa 7 Alfa Hotel Alfa. Pues eso se trata, de disfrutarlo, de pasar el buen rato. Y nada, y si la propagación quiere y nos deja, pues haremos muchos contactos. Y si no, puede ganar. Los poquitos que podamos. Ahí espero que lo esté pasando en grande. Y muy bien, muy bien copiado. Aquí sí tengo directiva, aquí sí estoy en condiciones, pero en 4, 3, 2... De todas maneras, lo escucho con un S1. Estupendísimo y muy bien copiado para acá, ¿eh? Creo que te encuentras en Cáceres, yo estoy en la provincia de Cádiz. Adelante, cambia. Ah, justito. Genial, genial que me dijeras que estás en Cádiz, porque yo quiero hacer el contacto con Canarias, que hay un colega de Canarias que va a salir a ver si soy capaz de llegar allá abajo, a India Lima 18. No me acuerdo si era 18 o 28. Pero bueno, quiere decir que tengo que apuntar un poquito más a la derecha todavía para poder hacer el contacto con el de Canarias. Muchas gracias, nos escuchamos en algún momento ahí que esté vacía la frecuencia, que no haya contacto, seguimos charlando. Muchas gracias y gusto de haberte encontrado en un conte más. Mira, ahora es que no tiene señal, hay un QSB. Claro. Se pierde. Se pierde. Y que nos sigamos escuchando en más concursos. Seguro. El 4 Delta Echo transmitió el 4-7 Alpha del Alpha.